Un carpintero fue detenido por el alimento de cigarras públicas de Escobedo, luego de ser acusado de cometer un robot y un furtazo en el interior de una bodega rural ubicada en la colonia 18 de Octubre, en el municipio de Escobedo. Me tomé tres y dos tocantes. Es que me dieron ganas de ir a comprar un francés para molillo y lo compré y luego me hizo fácil, lo agarré y me lo eché aquí en la bolsa. Esta bolsa lo llevaba aquí en la de atrás. Yo según llevaba bien campante y el guardia ahí me paró. Cuando lo agarré y me lo eché aquí en la bolsa, en el penal estuve por daños, nunca he estado por robo. Gracias por ver el video.